Asamblea Nacional Radio La población consume alimentos dos veces al día exclusivamente Y por lo general es rico en carbohidratos Lo que te hace que el individuo se sienta alimentado Pero realmente no está nutrido Entonces eso va a mermar su calidad de salud Y de rendimiento, intelecto, etc. Y también se ha visto que en muchísimos hogares Se está comiendo una sola vez al día Esto está rondando aproximadamente el 20% de los hogares venezolanos Quedando solamente la diferencia Para que son los hogares en donde se pueden hacer las tres comidas diarias Y por ende el rendimiento académico de los niños El rendimiento del trabajo Porque al no estar bien nutrido Eres más susceptible a enfermedades Y ese es el temor que se ha tenido con la pandemia que nos afecta Asamblea Nacional Radio